Bien, ahí va, ahí va Como dice, que dice Vamos a la pizarra Para producción del Junior DJ Fenix Hoy siempre guay mi niño Vacía Latina Toda la gran familia mexicana Toda la temía Para los que no hay que parar Ese borracho muerto Llegaron las chingas Y mi abuelo Fantasía Latina Vamos a ver lo dice Hoy lo dice Espera toda mi gente Ella versará Salimos Llegamos Todos los primos locos Ese 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 con gandinho sapito Para el cholito chingito El gato pintó con la Eso lo dice la niña huevo 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 Métale candela Sonido Métale candela Vamos a la vallada 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 Y solo Métale candela Y solo Métale candela Y así Métale candela O sea Vamos a la vallada Y ahora Y para toda mi gente, hoy lo dice La familia Lima, uno, dos y tres La familia, niños malos de que mí otra vez Es en lágrimas, y su niña, y te lágrimas ¿Cómo dice? Ya lo dijo mi compadre Juan Roche, y lo confirmó quien Vetele candela, sonido, lo confirmó el exterminador Esa noche, quiero mi saludo con profesor La dinastía Ramírez, esa noche para quien Vamos a estar aquí, el minuto es venido y vol Para ese, a ese chupo, y ese mamón a fuego Publicer, para producciones Villa Villaquén, Villa Alexis, DJ Gay, DJ Fetis Ovenix, Publicer de Soledad El liceo de Benz, Spider, siempre con Kevin y yo Vacía Latina Vamos a bailar, dice Esa noche Vamos a bailar Somos de la gran familia mexicana, somos Niños malos Y a mí siempre los arrepentados Ese que está Todos los niños malos Qué malo Qué malo Muy malos De piso azul los niños no tienen malos Si no tienen fin Gran familia A San Boricero Ese mosca Porque somos grandes Tenemos papas, somos virtud Gran familia mexicana Es Maiki Es Maiki Es Maiki Es Maiki Es Maiki Ese cracker Esa que Ese chirris Es Buche Ese famosísimo grupo Y para dulce Dulce Hoy Un chamaco es Maiki Hoy no siempre lo dice con diez Fantasía Verde, blanco y rojo Con los tres colores en mi macera Azteca Viva el barrio Más de rojo en mí Ya ha llegado Pareza de la gran familia mexicana Siempre, siempre la idea Represento a su Famosísimo artillito de la banda Y San Esteban La familia Limón La familia Limón Vamos a ir Toda la genera de Torre Torla Nos dio crecer Y Torre Milán Nos dio reconocer Y yo soy mayor Es el Cheser Es el Cheser Llegó el Chemenza Pachas Es el Calucha Salana Nadie se sepa Y yo para el payasito a huevo Ese es el Cheser Y toda la banda Miro que botito manta Todos los pitufos en grande a huevo Porque los bailazos Los árboles en diablo de morro Pitufo en la 22 Hijo de nadie el barrio Más chicos Ese es fe Marta Es fe Y pollo Y por pitufo Para el píter Ese pitufa tejo Ese craquera Novia Hacer Esa noche Vamos a rayar el piso Para el merchan Yo Merchan Chivo Ese baleado a la sombra Ese chicharrín Shaggy Poca Ese chujuy Toda la banda Los pitufos Pastas Madrita 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 Fantasía Latina Man Matrita Madrita 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 Porque somos las huérfanas que siempre vamos a apoyarte Esa plástica para la pelecita, la cholita, la bombosita Y esa camiseta siempre con quien me dio Fantasía Latina, publicidades de Smoky Oye, 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 oye Este payaso, todos los callejeros 18 Ve con mi país, mi cabrero, mi alzador Esa noche, los balditos de ser, ha llegado Allá para el ser, el salto Para el ser, el salto, el salto El canucha, ese quien Es ese canazo Para el payasito, el vampiro, el ser Para el choli, el cholo, el cholo Priser, el vampiro, el cuervo Es el chero y siempre con quien Fantasía Latina Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle Como dices Hoy lo dices Esa noche los mexican boys De pobicos, raza urbina que única Agüemo Fantasía Latina ¿Quién es? Agüemo Con la familia mexicana Mexicana gran familia Tiempo Para los catalitos Tiempo 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 Para el muerto Ese borracho Atilla La chica sin vía Esa para quien Esa es ella La cenosa pura La familia mexicana Como dicen Hoy lo dicen Niños malos De la chica Mexicana Esa es la chica Muertos y alguien loco Vamos a todo Como dicen Todos los amores De la chica Los amores El amores Nove de las azotas ¡Fra esa chica! Nudos malos Haciendo ato de presenciar El refined Y cuz Sip Para el bar Deise Lado Si Sip Si Sip Este es la dosis de hoy.